Bueno, mis amigos, nosotros tenemos un invitado especial precisamente para hablar acerca de este tema, porque durante los últimos días hemos estado escuchando mucho al respecto y nosotros queríamos aclarar con un profesional algunos puntos para que ustedes también estén bien informados al respecto. Tenemos con nosotros y le vamos a dar la bienvenida al licenciado Ronald del Barco, quien es director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Simón. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está? Gracias, gracias por la invitación. Exactamente, un tema que está obviamente ahora en los titulares, está en todos los medios de comunicación, un tema que en cierto modo aflora nuevamente nuestro deseo de regresar al mar, licenciado. Sí, es un tema recurrente, no solo por el mes, sino por el periodo histórico en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Claro que sí, Bolivia empabló una demanda marítima a Chile y primero quiso agotar la vía diplomática, según tengo entendido, quiso conversar y hacerlo de una forma pacífica, tuvo que acudir ahora a las instancias internacionales como la Corte Internacional de la Haya. Coméntenos un poquito, por favor, ¿cómo es que Bolivia llegó a esto? Desde el mismo momento de terminar el conflicto, a finales del siglo XIX, Bolivia ha tenido varias aproximaciones, varios intentos para llegar a un arreglo, de una salida soberana al mar, y se ha dado esto a lo largo del siglo XX, todo a lo largo del siglo XX, sin embargo, siempre ha habido una conducta muy difusa de parte de la diplomacia chilena, no solamente hemos entrado a un diálogo bilateral, hemos recurrido a la OEA, hemos recurrido a otros espacios, pero el argumento chileno siempre se afincaba en que este era un tema bilateral y solo debía resolverse entre Bolivia y Chile. El problema es que, luego de plantearnos eso, apartarnos de los foros internacionales, no asistía a la cita, o íbamos al debate y ellos no estaban dispuestos a hablar, o ellos venían y hablaban de cualquier cosa, como la famosa agenda de los 13 puntos, es decir, realmente agotaron la paciencia y las posibilidades de un arreglo diplomático y tuvimos que recurrir ahora a una instancia supranacional, como es la Corte de la AIA. Exacto, y precisamente hablando de la Corte Internacional de Justicia, coméntenle a la gente, ¿qué es la Corte Internacional de Justicia y quiénes la conforman y por qué es tan importante en esta situación? Las entidades supranacionales están destinadas a resolver de manera pacífica y civilizada los conflictos, en el marco de la Liga de las Naciones inicialmente, luego en el marco de las Naciones Unidas, se crearon diferentes instancias, los tratados de Ginebra y los tratados de la AIA tienen que ver con los tribunales penales internacionales y con estos que dirimen litigios internacionales, el de Ginebra tiene que ver con casos de guerra, crímenes de lesa humanidad y el de la AIA de litigios que pueden conflictuar a los países pero pueden resolverse por esta vía, entonces quienes suscribieron a este tratado y se vincularon al tribunal de la AIA se obligaron a resolver sus problemas de manera dialogada, por un lado y por el otro lado con la intermediación o con el arbitraje del tribunal de la AIA, en el caso de nosotros y de Chile, es decir, esto se expresa en el pacto de Bogotá de 1949, en ese pacto acordamos chilenos y bolivianos de someternos a estas instancias supranacionales, en el caso específico del problema marítimo, Chile siempre evadió llegar a esta instancia y planteaba de que el asunto era bilateral. A lo largo de todo este tiempo, Chile ha estado planteándonos periódicamente, cada que tenía necesidad de hacer un acuerdo comercial o tenía necesidad de hacer algún acuerdo limítrofe, planteaba siempre resolver el problema marítimo, sí, o cuando nosotros recurríamos a la OEA, decía el problema marítimo lo vamos a resolver y nos hacía ofertas, pero luego no cumplía, ahora lo que estamos exigiendo es que cumpla las ofertas que ha hecho, pero al parecer Chile se afinca en el debate de que el tratado de 1904 está firmado, está ratificado, está suscrito y eso ha definido todo, nosotros no tocamos el tratado de 1904, donde a decir verdad muy pocos leen el tratado de 1904, hemos cedido el litoral boliviano a perpetuidad a Chile, eso está claro, no reclamamos sobre eso, entonces Chile no tiene por qué utilizar ese argumento, el argumento que nosotros usamos es las promesas y las ofertas que han hecho después de 1904, incluso después de 1950, es decir, después de haber firmado el tratado o el pacto de Bogotá, entonces debería obligarse Chile a cumplir su oferta, eso es lo que dijo nuestro abogado Bruton, es el abogado español, que él dijo, es importante que los estados no solamente cumplan su palabra, sino lo hagan con honor, por eso reclamamos ahora que cumplan su oferta y de buena fe. Bueno licenciado, pero el primer paso que hizo Bolivia fue acudir a la Corte Internacional de Justicia, la Corte se declaró competente para acercar este caso, ahora presentando los alegatos, Bolivia se están parando en el abrazo de charaña, entre Pinochet y Hugo Banzer Suárez y como usted dijo, bien dicho, en 1904 el tratado nos está tocando, ¿cuál es la posición Bolivia con estos alegatos que se han estado escuchando estos días? Bueno, en primera instancia no es solo el abrazo de charaña, es un referente nada más el abrazo de charaña, que además se dio en periodo de dos dictaduras, posteriormente al abrazo de charaña y antes del abrazo de charaña, ya en 1950 hubieron ofertas de Chile de un acceso, de negociar un acceso soberano al mar, entonces nosotros hemos reclamado que esas ofertas han generado una obligación de Chile y esta obligación es exigible para que negocie una salida soberana al mar para Bolivia, entonces solo hemos pedido eso y eso es lo que cuando planteamos esto a la AIA, Chile objetó la incompetencia del tribunal, pero el tribunal asumió la competencia y dijo si somos competentes para resolver esto, en ese momento fue una derrota para Chile, si ya fue derrotada Chile en ese momento, en un sentido diplomático y jurídico, pero las derrotas chilenas no solamente pasan por el plano diplomático y jurídico, también pasan en el plano cívico, político y moral, porque la primera tesis de Chile era de que Bolivia nunca tuvo salida soberana al mar, luego tuvieron que admitir que sí había salida soberana al mar de Bolivia, era Antofagasta y su propio presidente en una entrevista que hizo los medios de comunicación, que muy poco se amplificó en Bolivia, el presidente Lagos dijo hasta aquí era Bolivia, por eso que hasta aquí habían servicios básicos, hasta aquí era Chile, por eso habíamos prestado servicios básicos, pero de allá para adelante era Bolivia. Bolivia. Y los chilenos utilizaron un argumento muy fútil, la cancillería chilena dijo no, los bolivianos están descontactualizando eso, porque él lo dijo como profesor de historia, no como mandatario, no como presidente, o sea que de profesor de historia puedes decir la verdad y luego de presidente no tienes que admitirlo. El segundo, la segunda gran derrota es que el problema es bilateral, no es multilateral, no se debe llevar a otras instancias, debemos dialogar solo entre nosotros, el hecho de que la haya admitido, la haya admitido, valga la redundancia de la jurisdicción, al declararse competente ya no es bilateral, entonces ha vuelto a ser derrotada otra tesis chilena. El tema de la salida soberana de Bolivia al mar era un tabú entre los políticos chilenos, hoy en día hay senadores, diputados, incluso el candidato Guillén, que pugnó la candidatura con Piñera, él planteó debatir el tema de la soberanía boliviana al mar, incluso invitó a Pepe Mujica, que fue parte de su campaña y Mujica dijo hay que arreglar este problema, tenemos un ellos tienen, bueno, un diputado chileno, de un nombre medio raro, no recuerdo bien, que dijo Bolivia está pidiendo muy poquito al lado de lo que ha perdido y lo dijo públicamente en todos los medios chilenos, entonces es una tercera derrota de Chile, pero nosotros no estamos aprovechando esas derrotas, si Chile pierde en todo eso en un escenario histórico, político, ideológico, comunicacional, pero Bolivia no sabe aprovechar eso, nosotros no hemos educado a la sociedad, no le hemos informado adecuadamente de lo que estamos pidiendo realmente en la Haya, solamente estamos pidiendo una negociación honesta, honorable, de que en la negociación Chile nos haga una oferta de salida soberana al mar, no es recuperar Tarapacá, no es recuperar Atofagasta, Tocopilla, Mejillones y Calama junto al mar, como en las horas cívicas, no se trata de eso, las hipótesis de que puedan negociarse en el futuro son muchas, muy diversas y no se ha hablado todavía de eso, si ganamos el proceso en la Haya, lo único que va a decir la Haya es decir Chile, usted tiene la obligación de negociar de manera honesta con Bolivia, una salida soberana al mar, eso le va a sentenciar, pero luego vienen las negociaciones. Luego se verá eso, pero precisamente toda esta semana hemos estado atentos a lo que estaba sucediendo en la Haya, el día de hoy Chile finalizó la primera etapa de la presentación de sus alegatos y bueno, el lunes le toca a Bolivia y tengo entendido que el miércoles nuevamente Chile, posteriormente me imagino que van a pasar un tiempo, usted sabe más o menos cuánto tiempo, en cuánto tiempo se va a deliberar después de la presentación. Esto es casi como un proceso judicial, primero se admite la demanda, luego se presentan las demandas como tal, que son las memorias, la memoria boliviana, la memoria chilena, ahora están con los alegatos, los alegatos tienen la presentación, luego tienen la dúplica, la réplica, la dúplica, y luego de ese debate los jueces se reunirán y más o menos se da un plazo de ocho meses para que se pueda resolver, entonces en ese tiempo nosotros tendremos una respuesta. O sea, se espera que este año ya se tenga una respuesta definitiva. Y en todo caso yo creo que hemos dado un avance histórico. Si la respuesta es positiva, negociaremos honestamente, si la respuesta es negativa ya sabremos a qué atenernos y no seguiremos con un problema emocional y cívico. ¿Qué sigue después si la respuesta es negativa? Hay otras posibilidades de demanda, pero hay también otras posibilidades geopolíticas muy importantes. Ahorita Chile tiene un interés de resolver el problema porque Arica y Quique viven de la carga boliviana y los bolivianos hemos decidido favorecer el corredor bioceánico por toda Sudamérica, el corredor bioceánico más importante y de repente más poderoso económicamente en el mundo, después de algunos otros, hacia Tacna, o sea, hacia territorio peruano, lo que empobrecería Arica y Quique. Si el corredor bioceánico se lleva hacia el puerto, un megapuerto moderno en Tacna, que estaría presupuestado por capitales chinos, alemanes, españoles también han dicho que quieren invertir, entonces les daríamos la espalda a Chile. Y los chilenos están conscientes de eso, varios de sus políticos han dicho, no podemos prescindir del corredor bioceánico, no podemos prescindir de un proceso de integración económica, porque ahora la riqueza ya no viene sólo de las ciudades portuarias, viene del interior de la Amazonía, del norte de la Argentina y eso va a empobrecer a su comunidad. Entonces ellos también tienen que ver con una agenda del futuro, como se les gusta hablar, el interés económico que van a tener. Bueno, Bolivia, si es que ganara esta demanda ante la Haya, está proponiendo tres puntos, que son, se lo leo, buena fe, un límite de tiempo y negociaciones razonables. ¿Podría explicarnos un poquito por favor en qué consta esto? La buena fe viene producto de la experiencia histórica que tenemos con ellos, cada propuesta que hay siempre está cargada de un doble discurso. Dice, sí, vamos a negociar la salida soberana al mar, pero sin ceder territorio, entonces, ¿por dónde? Es decir, vamos a negociar esto, pero en base al tratado de 1904, no hay posibilidades. Esa es la buena fe. El plazo razonable es que no nos digan en los próximos 140 años. Obviamente. Voy a pasar a 140, no vamos a esperar otros 140. Y el otro componente es que sea razonable la oferta, porque la anterior vez, bueno, nunca falta algún bocón chileno que dice, bueno, les vamos a dar una salidita por ahí, con un puerto, pero a cambio de Tarija y Santa Cruz, ¿no? O a cambio del salario de junio. No es razonable, no es razonable. Entonces, en eso también tiene que haber cierta racionalidad de la oferta chilena. Si logramos esos tres puntos, tendríamos a ciencia cierta una propuesta aceptable, en un tiempo claro y de buena fe, es decir, no con un doble discurso. Ese es un triunfo grande. Y esa es otra gran derrota para Chile, que siempre ha presumido de tener una diplomacia extraordinaria, muy seria, muy respetuosa, prestigiosa en el mundo. En cambio, Bolivia no solo tenía dichos y hechos de sus presidentes y demás. En cambio, ahora Bolivia le ha dado una lección de diplomacia a través de sus diplomáticos, de sus abogados, de los abogados que hemos contratado, y la diplomacia chilena está cayendo mal al resto del mundo, afincándose en temas del año, de el mundo con actos violentos. Piñera varias veces ha dicho, defenderemos a Chile y su territorio con todas las fuerzas que tengamos, o sea, incluyendo las fuerzas militares. Es decir, es una amenaza de guerra. Claro. Y cada que nos dice, ah, entonces están cuestionando el tratado de 1904, pero el tratado de 1904 es de paz y amistad, o sea, es el tratado de paz. Si cuestionamos el tratado de 1904, entonces estamos en pie de guerra. Es otra amenaza. Eso ha desprestigio mucho a la política chilena. Licenciado, sin lugar a dudas este es un tema, como usted bien lo mencionaba fuera de cámaras, para hablar muchísimo, porque en el poco tiempo que tenemos ahora disponible, hemos intentado brevemente explicar un poco en qué consiste precisamente esta demanda marítima boliviana en la Corte Internacional de Justicia. Sus últimas palabras, licenciado, usted, que es conocedor del tema, ¿qué le diría a la población que está tal vez esperanzada, ilusionada, tal vez, con que realmente se dé una salida soberana al mar en el futuro, luego, obviamente, de que la Corte Internacional de Justicia dé su fallo? Bueno, lo importante son dos cosas. Primero, que hemos entrado a un escenario donde el litigio no lo vamos a resolver de manera militar. No estamos hablando de una guerra, estamos hablando de un escenario supranacional, civilizado, donde tenemos que discutir en base a las leyes, a la razón, la justicia, la historia, y la conducta ética. Eso es importante. Y lo segundo es no consentirse. No vamos a tener mar mañana pasado. Muchos creen eso. Si todavía no se compren su ropa de baño. No, eso no. Ni siquiera sabemos exactamente qué es lo que se va a obtener después de la negociación. En el mejor de los casos, esto, en este año, podríamos lograr este fallo favorable que le va a exigir esos tres puntos a Chile. Exactamente. Un plazo para negociar, una propuesta razonable, y que tengan buena fe. Nada más. Bueno, agradecemos al licenciado del barco. El tiempo es un tirano en la televisión. Nosotros tenemos consejos especiales de nuestros auspiciadores.